Dicen que ha ido por voluntad propia, pero no ha ido por voluntad propia. Ha ido por voluntad propia. Sí, eso tiene que ser claro. No ha ido por voluntad propia, ha ido contratado, por si acaso. Por eso a mi prima le están queriendo... A su prima le están queriendo adentrar en primer lugar. Hasta ahora no aparece. No ha llegado aquí en la mañana. Esta mañana, mira, desde la mañana no ha llegado aquí. Y su papá le ha llamado que se venga a la casa, para que ya no haga más información. Pero ella... Sí, pero ¿qué dice el abogado? No sabemos quién es el abogado. Aquí nosotros decimos saber. ¿O sabe de algún decir usted abogado ahí? No sabemos nada. En una tele estaba usted. Por eso. Estaba en este munitivo con un abogado. En un abogado. Si las cosas que no son... Ahorita las personas que han venido a entrevistar, han venido a usted, 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 a usted. Y bueno, a la noche nos... Incluso habían dicho que hoy día es el entierro. Me acaban de llamar de gente que dice que hoy día es el entierro. No es el entierro hoy día. Mañana hemos quedado que mañana nos vamos a enterrar. Y que esta noche los dirigentes y el distrito de hoy se van a reunir para... ¿Para qué? Para salir en marcha, en masiva marcha, justamente. Con los carteles. Que desmienta, que desmienta que ha ido por voluntad propia.